¿Cómo vive la Iglesia Católica la Semana Santa? ¿Por qué se celebra esta semana en particular? El mundo católico celebra la Semana Santa y es importante para el pueblo creyente católico para vivir esta Semana Santa. ¿Por qué la vivimos? Porque estamos recordando, reactivando y fortaleciendo nuestra confianza, nuestra fe en Cristo Jesús que vino a darnos a conocer al Padre, a Yahvé, porque Él está con nosotros a través de la presencia de su Hijo Jesucristo. Jesucristo nos da a demostrar en esta Semana Santa de la pasión, de la muerte y resurrección de Jesucristo el Señor nos da a demostrar la presencia del Padre en Él, porque Él ante el mundo dice todo lo he cumplido, he sido obediente hasta la muerte y una muerte en cruz, una muerte indominiosa por el pecado del ser humano, por el pecado del impío, por el pecado de la persona que siempre por su arrogancia y por su odio se aparta de Dios. Esta Semana Santa es importantísima, repito, porque reactivamos nuestra fe y reafirmamos nuestra fe y nuestra confianza en Jesús. Vamos a pedirle a Mamita María que siempre nos lleve a la presencia de Jesús en esta Semana Santa viviéndola con así un corazón y con un corazón abierto para que Él siga actuando en nuestras vidas.